Y estamos acá con mucho entusiasmo para visibilizar el Día Mundial de las Abejas y la Semana Mundial de la Miel. Tenemos el stand acá en el comedor, con miel, con folletos, con cualquiera que se quiera acercar y les contamos lo que desarrollamos acá en la Secretaría de Extensión, en el Laboratorio de Apicultura, que se encuentra enfrente en el Cando Sex. Y bueno, también estamos organizando visitas a colegios, a jardines de infantes, para que toda la comunidad pueda estar pendiente e informada de todo esto que hacemos. Justamente, Paula, ¿cómo trabajan en el Laboratorio de Sanidad Apícola? Y nosotros somos dos becarios de extensión y con Paula desarrollamos todo lo que es el trabajo en las colmenas. Tenemos el apiore experimental en el fondo del campus, con aproximadamente 20 colmenas. Hacemos todo lo que es sanidad, alimentación, mantenimiento del material, tanto vivo, sería donde están las abejas, como el material de acopio. Colaboramos con Paula en proyectos de extensión, en el curso básico de apicultura, que es abierto a toda la comunidad, y a una materia de medicina veterinaria, que es producción apícola. También colaboramos en las clases teóricas y prácticas. ¿Y cómo es la recepción de la gente, de los chicos en las escuelas, frente a estas actividades? En general, todos vienen con mucho entusiasmo. La gente que se viene a sumar al curso básico, viene con mucho entusiasmo, les encanta trabajar, compartimos un montón de saberes, de experiencias. Tienen potencial de emprender su propia actividad, su propio apiario, y ser apicultores y apicultoras. Y en los colegios, los niños se fascinan con las colmenas, con las abejas. Llevamos una colmena experimental, que es toda vidreada, entonces ellos pueden ver un marco con las abejas y la miel. Entonces, nada, fascinados. Todos muy contentos. Les gusta mucho.